Oca caliente y suave, grito perfume mi cuerpo de tanto amarte Desaparece la noche y en el silencio, y me doy cuenta de pronto que estés sentiendo Quedo soñando de nuevo volver a verte, y mi amor te necesita, esto es urgente Sé que en tu casa me extrañas y estás sufriendo, que me doy cuenta de pronto que estés sentiendo Amor secreto, que me queberá y que me prendo fuego Amor secreto, que me queberá y que me prendo fuego Amor secreto, que me queberá y que me prendo fuego Amor secreto, viviré en mis sombras, es un amor eterno Amor secreto, que me prendo fuego Oca caliente y suave, grito perfume mi cuerpo de tanto amarte Desaparece la noche y en el silencio, y me doy cuenta de pronto que estés sentiendo Quedo soñando de nuevo volver a verte, y mi amor te necesita, esto es urgente Sé que en tu casa me extrañas y estás sufriendo, que estoy muriendo de pronto que en el silencio Amor secreto, que me queberá y que me prendo fuego Amor secreto, que me queberá y que me prendo fuego Amor secreto, no me pertenece si me der el pecho Amor secreto, viviré en mis sombras, es un amor eterno Amor secreto Amor secreto Vivir en tus sombras Es un amor eterno El aplauso bien fuerte